y es que nadie le entiende nadie le entiende y porque nadie le entiende ahí es donde los protestantes se aprovechan a hablar en lengua como nadie le entiende dicen unas tonterías y le hacen creer a la gente que están hablando en lenguas y le hacen creer a la gente que solamente ellos hablan en lenguas porque tienen el Espíritu Santo y debo decirles hoy la verdad solamente los protestantes hablan en lenguas porque son unos mentirosos engañadores que hablan en lenguas para engañar a los tontos porque ellos no tienen una conciencia recta de hacer las cosas como Dios manda y no les importa engañar lo importante es amedrentar a la gente asustar ustedes no tienen el Espíritu Santo vean que yo si tengo el Espíritu Santo yo si lo tengo usted asustado dice me meto en evangélico porque yo en la iglesia católica no veo eso iba con mi hermano en la carretera y nos encontramos una señora que nos conocían nosotros desde niño que nos conocíamos desde niño ella era católica pero se había metido en evangélica la señora pues conocía a mi hermano pero a mí no me conocía ni yo tampoco la conocía a ella no me acordaba no conocía pero no me acordaba ni ella se acordaba de mí ni yo de ella no sabía que yo era sacerdote nada ella saluda a mi hermano y comienzan a hablar después que habla ella le dice a mi hermano a él le dice a ella mire este es mi hermano y la señora me dice mucho gusto Petronella y le digo mucho gusto Luis y le dice a mi hermano él es padre él es mi hermano y es sacerdote dijo la señora sacerdote de la iglesia y le dice no, usted no tiene el Espíritu Santo yo sí tengo el Espíritu Santo mira mira que yo tengo el Espíritu Santo salamay 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 yo hablo en lenguas a mí me dio ganas de decirle a Petronella le patina el coco le patina el coco le patina y la señora se puso a hablar en lengua para demostrarme a mí que tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala era dueña del Espíritu Santo y por tanto su iglesia era la verdadera y yo tenía que salirme de su iglesia de mi iglesia para meterme con ella me dijo salgase de la gran prostituta la gran babilonia vente para acá porque aquí sí hablamos en lengua pero estamos en la calle observen no estamos en oración no estamos en el culto estamos en la calle estamos hablando de cualquier cosa y la señora cuando se da cuenta que yo soy sacerdote para que yo me salga del sacerdote para que yo me vaya para su iglesia para amedrentarme a mí y chantajearme a mí para ella sentirse más grande que yo ella comenzó a hablar en lengua instantáneamente inmediatamente o sea no es un don sino ya ella es la dueña la biblia habla de que el don de lengua es un don es cuando Dios se lo quiera dar es cuando Dios lo quiera manimentar no es cuando usted quiera es un don pero ella lo agarra así a mí me dio lástima a mí me dio dolor si lo hacen conmigo no lo van a hacer con la otra persona y si casi me convence a mí no va a convencer a otra persona por un poquitico me meto evangélico por un poquitico según dice San Pablo 1 de Corintios capítulo 14 versículo 1 al 4 él no viene a explicar que existe el don de lenguas pero también no viene a explicar cómo debe ser el don de lenguas que todos debemos tener presente dale buscad la caridad pero aspirad también a los dones espirituales especialmente a la profecía San Pablo dice que hay que buscar la caridad y hay que buscar los dones ¿cuál es el don más especial? el de la profecía observe algo Pablo va a hablar de estos dos dones uno de la profecía y otro el don de lengua son dos dones y Pablo va a mostrar que el más importante es el de la profecía el don de lengua es que usted hable y nadie lo entiende el don de la profecía el don de la profecía que es el más importante es que usted hable y le entiendan los hombres las mujeres los feos los bonitos los jóvenes los niños los letrados los que no saben leer que todos le entiendan el don de la profecía todos entienden el don de la lengua nadie entiende por eso Pablo dice otra vez lo último buscar la caridad pero aspirar también a los dones espirituales especialmente a la profecía Pablo dice aspiren el don de la profecía aspiren que cuando ustedes prediquen todo el mundo les entienda el que habla la lengua siga hay que lo otro lo contrario del don de la profecía es el don de la lengua o sea el don de la lengua lo va a explicar Pablo es otra cosa distinta al de la profecía el de la profecía todo el mundo entiende el don de la lengua el que habla la lengua no habla la gente no habla a la gente la gente no le entiende siga si no adiós si no adiós siga y es que nadie le entiende y es que nadie le entiende y es que nadie le entiende repítalo y es que nadie le entiende en el don de la lengua otra vez y es que nadie le entiende nadie le entiende y porque nadie le entiende ahí es donde los protestantes protestantes se aprovechan a hablar en lengua como nadie le entiende dicen unas tonterías y le hacen creer a la gente que están hablando en lenguas y le hacen creer a la gente que solamente ellos hablan en lenguas porque tienen el Espíritu Santo y debo decirles hoy la verdad solamente los protestantes hablan en lengua porque son unos mentirosos engañadores que hablan en lengua salamay salamay para engañar a los tontos porque ellos no tienen una conciencia recta de hacer las cosas como Dios manda y no les importa engañar lo importante es amedrentar a la gente asustar ustedes no tienen el Espíritu Santo vean que yo si tengo el Espíritu Santo salamay salamay yo si lo tengo usted asustado dice me meto evangélico porque yo en la iglesia católica no veo eso y muchos carismáticos van por los mismos pasos lo repito no tengo nada contra la renovación carismática muchos carismáticos hablan en lengua de verdad pero muchos carismáticos no hablan en lengua de verdad sino de mentiras para creerse más que los demás igual que los protestantes entre los carismáticos falsos no hablo de los carismáticos verdaderos lo verdadero sigan adelante entre los carismáticos falsos y los protestantes el don de lengua es una manera de creerse más que los demás y que tienen el Espíritu Santo agarrado por un ala son dueños del Espíritu Santo porque hablan en lengua no lo hacen para edificación del pueblo lo hacen para su orgullo propio para su vanidad para enaltecerse para sentirse más papista que el papa porque tengo el Espíritu Santo agarrado en lengua yo por ejemplo le hablo con conocimiento de causa iba con mi hermano en la carretera y nos encontramos una señora que nos conocía a nosotros desde niño, que nosotros le conocíamos desde niño ella era católica pero se había metido en evangélica la señora pues conocía a mi hermano pero a mí no me conocía ni yo tampoco la conocía a ella no me acordaba, no me conocía pero no me acordaba ni ella se acordaba de mí ni yo de ella no sabía que yo era sacerdote, nada ella saluda a mi hermano y comienzan a hablar después que habla, él le dice a mi hermano a él le dice a ella mire, este es mi hermano y la señora me dice, ah, mucho gusto Petronila y le digo, ah, mucho gusto Luis y le dice a mi hermano él es padre, él es mi hermano y es sacerdote dijo la señora sacerdote de la iglesia y le dice, no, ustedes no tienen el Espíritu Santo yo sí tengo el Espíritu Santo mira, mira que yo tengo el Espíritu Santo salamay, 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 salamay yo hablo en lenguas a mí me dio ganas de decirle a Petronila le patina al cocco, le patina, al cocco, le patina y la señora se puso a hablar en lengua para demostrarme a mí que tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala era dueña del Espíritu Santo y por tanto su iglesia era la verdadera y yo tenía que salir de mi iglesia para meterme con ella y me dijo, salgase de la gran prostituta la gran babilonia vente para acá porque aquí sí hablamos en lengua pero estamos en la calle observen no estamos en oración no estamos en el culto estamos en la calle estamos hablando de cualquier cosa y la señora cuando se da cuenta que yo soy sacerdote para que yo me salga del sacerdote para que yo me vaya para su iglesia para amedrentarme a mí y chantajearme a mí para ella sentirse más grande que yo ella comenzó a hablar en lengua instantáneamente inmediatamente o sea, no es un don sino ya ella es la dueña la Biblia habla de que el don de lengua es un don es cuando Dios se lo quiera dar es cuando Dios lo quiera manifestar no es cuando usted quiera es un don pero ella lo agarra así a mí me dio lástima a mí me dio dolor si lo hace conmigo no lo hace con la otra persona y si casi me convence a mí no va a convencer a otra persona por un poquitico me meto en evangélico por un poquitico repítame y sigue y es que nadie lo entiende pues dice en espíritu cosas misteriosas por el contrario el que tiene don de profecía es que tiene el don de profecía lo contrario del don de lengua es el don de profecía ustedes me han visto a mí hablar en lengua no 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 porque Pablo dice es el don no es más importante ah pero le doy gracias a Dios que me ha dado el don de profecía que ustedes que ustedes hayan dejado todos ustedes y vengan aquí no le van a dar cerveza no le van a dar comida no le van a dar nada vienen de lejos a escuchar tres horas a un cura hablar no se aburren no se quedan dormidos les gusta se emocionan sienten la fuerza de Dios les llena entienden eso Pablo llama el don de profecía y eso es mejor que hablar en lengua y eso a los protestantes les duele porque Dios me ha regalado el don de profecía hasta los protestantes me entienden muchos se han convertido y están convirtiéndose cada día centenares de protestantes se están convirtiendo y los otros quedan aturdidos cuando me escuchan y como decía hermano son bravos para debatir conmigo por internet eso porque tú ponen mi video y son bravos para debatir claro cuando usted está viendo los toros desde la barrera usted es bravo pero metesle al toro pero son bravos y debaten y eso hacen y le voy a quitar la máscara al cura a mí me da mucha risa a mí me da mucha risa me río y me río y qué risa me da y todo aquel que me vea riendo 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 loco me dirá me estoy riendo mira es fácil hacerlo lo difícil es vamos frente a frente donde tengamos que pedir el auxilio del cielo a quien va a asistir Dios como el profeta Elías con los profetas de Baal a quien le respondía Dios a ese Elías que era un solo profeta y los otros eran cuatrocientos de Baal y su Dios no le respondía así le está pasando a los protestantes cuatrocientos pastores un solo cura y que le está pasando que le pasa con su Dios que le pasa con su con su espíritu que dice que que me ilumina el espíritu me guía el espíritu expulsan demonios que le está pasando que no hacen nada porque el don de profecía es que la gente sea capaz de entender y Dios lo va a asistir ustedes ustedes a veces me preguntan padre y usted que come usted a veces dice padre pero y es que usted no se cansa y usted compartimos y no nos cansamos y vemos los videos y nos cansamos y queremos más y más y más y de donde en que es la universidad estudió usted una vez tuve un debate como con cien pastores cuando el primero que se enfrentó los otros iban a debatir conmigo y ya no quisieron debatir y le digo porque no quieren debatir y uno agarró el micrófono y dijo no porque es que usted ha ido a estudiar a las mejores universidades del mundo y en ese tiempo yo no había salido de Venezuela siquiera no, no es eso es que Dios ha regalado ese don aspiran al don de la profecía donde usted ustedes no ustedes ni se imaginan que a veces voy a un lugar a compartir y yo le digo Señor y hoy de que me van a preguntar de que vamos a hablar y hoy que me van a preguntar y que cita me va a dar ay Señor y ni si y llego y le digo Señor aquí estoy en tus manos y ustedes no van a creer pero me llegan las citas y las ideas así y pelean en la cabeza a ver cuál entra y yo y yo cuando termino le digo Señor me quedo admirado ustedes se sorprenden de mí yo me sorprendo de Dios le digo Señor te la vacilas que bravo eres que fantástico que maravilloso yo sabe como aprendí debatiendo con los pastores no sabía que me iban a preguntar no sabía de que iglesia era no sabía que le iba a responder pero confiaba en el Señor hacía oración sí leía la Biblia sí y recuerdo que un día me invitaron en una comunidad en Venezuela me invitaron una cantidad de gente más o menos como aquí pero eran todos maestros eran maestros de los colegios del país eran AVE algo así se llama AVE algo así de la religión de los colegios de los colegios sacerdotes religiosos y laicos y a mí me invitaron y yo fui y yo por más hacer para comenzar le dije de que quiere que les hable más bien no lo hubiese dicho se paró una de las encargadas de la de ahí eran profesores entienden no? era gente preparada pura psicólogos abogados sociólogos doctores pura gente y se paró una monja una religiosa y me dijo señor cura que se ha creído usted que aquí hay pura gente ignorante nosotros aquí somos la mayoría profesores y nos esforzamos cuando vamos a dar la clase hemos preparado ya hemos escrito lo que vamos a dar hemos hecho un esquema lo llevamos desarrollado para para exponerlo y tenemos fundamento aquí fundamento acá para dar no dar basura sino darle a la gente a los alumnos una enseñanza bien buena y usted irresponsable ha llegado aquí y todavía no sabe ni siquiera de qué va a hablar cura irresponsable que pena hemos venido a perder el tiempo con usted y yo me quedé como perrito regañado pero como yo no había preparado nada me había preparado yo le dije bueno usted me perdona pero qué voy a hacer yo me preparé pero no he preparado nada pero yo sí me preparé de qué quiere que les hable la mona se sintó brava y los otros con ella los grupos pues pero ya había algunas personas que me conocían y por allá uno dijo yo quisiera que nos hablara de tal cosa creo que fue de la fe ella ah bueno está bien vamos a hablar de ahí y comencé papá y me iban llegando las citas y tome y tome toda una mañana sin tocar un papel sin agarrar la biblia iba buscando la gente tome y tome y la gente emocionada al final la monja se paró y pidió perdón y dijo esto yo no lo sabía esto nunca lo había visto esto es fuera de lo normal perdón el padre pero no sabía que esto podía darse como usted sin prepararse iba a hablar esto me perdona si yo también me quedo sorprendido porque es el don de la profecía díganle a Dios que le den ese don hagan como Salomón pídele a Dios sabiduría para poderlo hacer y hagan como decían los apóstoles pídele la fuerza del Espíritu Santo para que le den la luz y para que le den la fuerza para hacerlo pero pidan se les dará busquen encontrar toquen se les abrirá pidan el don de la profecía más que el don de lenguas repítalo y sigue el que tiene don de la profecía el que tiene don de la profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe habla a los demás y les ayuda a crecer en la fe siga les exhorta y los conforta los exhorta y los conforta pasen el versículo 18 para no leerlo todo versículo 18 doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes evangélicos y carismáticos que creen que no hablo de los carismáticos buenos repito de nuevo porque hay carismáticos que sí tienen el don de la lengua hablo de los carismáticos que sin tener el don de la lengua hablan de la lengua engañando a la gente y hablo de los protestantes que sin tener el don de la lengua hablan de la lengua para engañar a la gente siga pero en la asamblea prefiero decir cinco palabras con sentido cinco palabras con sentido para instruir a los demás para instruir a los demás que diez mil en lengua que diez mil en lengua para que hablar en lengua si no hay quien interprete si la gente no lo va a entender hablo más en lengua que cualquiera de ustedes dice Pablo pero cuando estoy en la comunidad hablo cinco palabras que la gente me entienda más que diez mil y entonces los que hablan en lengua quieren hablar más en lengua que en palabras que la gente le entienda ¿para qué? simplemente para para darse el lujo ahí para que crean que ellos si tienen a Dios y los demás no tienen a Dios 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 que no tienen a Dios y no tienen a Dios